Sobre la leche derramada no se debe llorar, dice el dicho. Pero en Santa Fe se lamentan por la leche regalada. Los productores tamberos obsequian gratis su producto y denuncian la crisis terminal del sector. El litro de leche hoy en Entre Ríos nos están pagando entre 3.50 y 4 pesos el litro de leche. Yo creo que no llegamos ni al costo de lo que cuesta producir un litro de leche. ¿Quién se queda con la gran tajada en la cadena? Nosotros nos pagan poco y el consumidor paga mucho. Tenemos que ver en qué lugar se queda esa gran diferencia. La industria dice que ellos no se quedan con esa parte. Empresarios, intermediarios comerciales, gobierno. Tamberos aseguran que la diferencia de casi el 400% de la vaca hasta la góndola tiene responsables. Este mensaje más que nada no es solamente para el gobierno, es para el supermercado que ya estamos sacando la duda que es el único que se lleva acá a la gran ganancia. Más de la mitad de la torta la lleva el supermercadista, el mayorista. Este gobierno le habló a los amigos, mayoristas, los grandes, le habló pero hasta ahora no se lo han traicionado también. Vine porque tengo seis nietos, entonces consumimos tres litros de leche por día y es todo un presupuesto.